Música 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 ¡Hombre vecino! ¡Hombre! ¡Buenos días señor! Todos muy bien aquí, con unas ganas de ir al baño Menos mal que lo encuentro Oiga, 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 pero ¿qué hace? Pues nada, es que iba corriendo a casa a autorizar el baño Pero es que ha sido verla aquí con el perro y he entendido que podemos hacer nuestras necesidades aquí mismo en la calle, ¿no? No, que no, que eso está prohibido ¿Ah sí? Hombre, claro, por favor, yo iba a recoger esto como, ¿sabes? Como manda la decencia Ah, vale, disculpe usted, es que le vi ahí con el perro que estaba usted a punto de marcharse dejando el excremento Y me pareció, ¿no? Que no, hombre, eso está mal, lo sabemos todos Claro, perdone usted, me he confundido, claramente me he confundido, ¿no? ¿Eh? Mantener las calles limpias de excremento es parte de nuestra obligación como ciudadanos que conviven en esta comunidad de vecinos ¿O qué se cree usted? ¿Que el ayuntamiento la tiene que cuidar a usted como un niño o qué? Claro, es que le he visto ahí con el perro, ¿no? Como que usted se iba a ir Oiga, que yo no iba a hacer ningún excremento, ¿eh? Hmm, ¿seguro? Pues claro que no, por favor Vale, vale, vale ¿Seguro? Es que de verdad que me pareció, ¿eh? Oiga, ya le vale, ¿no? Ya le vale Vale, vale, vale Pues nada, caballero, gracias por la aclaración Nada, gracias a usted, buen día Buen día, buenas tardes, caballero Ya se cree que soy bobo ¿Y tú qué? Cacho, mantenga las calles limpias, muchacho, que son de todo O sea, tú imagínate, 600 años la gente dejando cacas de perro por la calle Porque eso de que da suerte pisarla no lo tengo yo tan claro, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y tú la escribí?